En 14 minutos, Washington, la Agencia Regulatoria de Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, rechazó la solicitud de Pfizer de autorizar la inoculación con terceras dosis de su vacuna contra el COVID-19 a toda la población, después de que estudios revelaran que si bien la tercera dosis sí sube los niveles de anticuerpos de manera importante, las dos dosis actuales aún proveen buena protección contra enfermedad grave y muerte. Sin embargo, sí se autorizó que personas con inmunidad reducida y mayores de 65 años de edad puedan recibir una tercera dosis. París, Francia, retiró a sus embajadores de Estados Unidos y Australia el pasado viernes en protesta porque no se le hubiese consultado previamente sobre el acuerdo anunciado por Washington para ayudar a Australia a lanzar a submarinos con poder nuclear para patrullar las aguas del Pacífico, esto en respuesta por la política expansionista de China en la región. Washington, una investigación interna adelantada por las fuerzas militares de los Estados Unidos, se reveló que en el golpe realizado con un dron en agosto en la capital afgana contra un supuesto atacante suicida de ISIS, realmente se le causó la muerte a 10 civiles, incluyendo 7 niños, y que el carro objeto del golpe no transportaba personas asociadas con la organización terrorista, sino solamente civiles. El Pentágono reconoció que se trató de un trágico error. En la noche de ayer regresó a la Tierra la misión Inspiration 4 de SpaceX, la primera nave espacial en entrar en órbita que permaneció durante tres días en el espacio con solo civiles y sin una tripulación de astronautas a bordo, señalando el inicio de la era del turismo espacial. El billonario de 38 años de edad, Jarek Isaacman, estuvo dentro de los financiadores del viaje junto a otros viajeros. Ottawa, el día de hoy, se llevarán a cabo las elecciones generales en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau había convocado a las urnas buscando lograr una mayoría en el parlamento, pero las encuestas que se encontraban a su favor pronto cambiaron de curso, mostrando ahora un empate técnico con el principal opositor, el conservador Erin O'Toole.